Cuando comenzamos como grupo pensábamos solo que no había trabajo y después nos dimos cuenta que teníamos los pinos de la empresa Alto Paraná, la multinacional. Fuimos descubriendo de que nos estábamos contaminando, que nos estaban envenenando. Entonces ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de que una de las luchas no era solo sobrevivir en buscar mano de obra o trabajo o alimento, sino que también empezar a luchar por nuestro ambiente, la contaminación y por la tierra, que era lo esencial. Entonces esa es nuestra bandera también, de que sea producción orgánica, sin químicos y estamos desplazando en toda la provincia esa idea de seguir produciendo de esa manera. Gracias.